... ... ... Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la vorágine, a Nieves, que esta semana es como de la casa ya totalmente. Un sábado nuevo. Ah, mira, por eso. Entonces, que sentimos que ha estado trabajando mucho en los últimos meses porque ayer precisamente presentó esta recopilación, este estudio del papel de las mujeres en los premios de poesía y bueno, que ayer no tuve la oportunidad de decirte, pero aparte de gracias por el trabajazo, ya nos han dicho varias personas que está siendo una herramienta maravillosa para mujeres poetas y saber a lo que atenerse. Así que, aparte del análisis y la crítica y todo, que gracias por la herramienta que les has proporcionado a todas ellas también. Y luego el libro de poesía también que hace poquito acaba de publicar con Amargor y que es lo que viene a presentarnos hoy, que también muchas gracias por ese aporte también a través de la poesía que nos parece igualmente una herramienta muy importante para poder hablar también de violencia de género como has hecho en este caso. Y nada, la acompaña en la mesa Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí y sin más, que esperemos que lo disfrutéis de esta conversa, que al final entiendo que podréis también hablar con la gente si tiene cualquier preguntita, comentario o aporte. Y a mí me tocan los anuncios de aquí. El importantísimo, importantísimo, no es importante aquí, pero bueno, estamos de aniversario, cumplimos el 24 de abril, pero como no habíamos podido hasta ahora celebrarlo, pues esta semana estamos a tope. Aparte con las visitas de Nieves, mañana tenemos la inauguración de una exposición, que mañana mismo se va a montar, pero de Margarita Martín, es de Cerámicas, y ella fue la primera persona que expuso en este espacio cuando se abrió. Con lo cual es como volver otra vez sobre nuestros pasos con la gente que nos ha estado acompañando todo este tiempo. Y el sábado es el quinto aniversario, entonces en el Café de las Artes lo vamos a celebrar, va a ser una fiesta en la que celebramos el cumplimiento de algunas utopías y la posibilidad de seguir soñando juntas. Y nada, tenemos ahí las entradas y esperamos que nos podáis acompañar las máximas posibles, porque va a estar muy agradable. Y nada, muchas gracias, también tenéis ahí los libros de Nieves, cualquiera de ellos, si lo queréis, nos podéis pedir después. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad es que entre recursos y presentaciones ya no tengo voz, pero todavía me queda algo para que no escucheis. Como esto que vamos a presentar hoy es un libro de poesía, pero que dentro tiene contenido del cine, el lenguaje del cine casi como símbolo y como metáfora, pues se unen no solamente dos de mis pasiones, ya lo habíamos hablado Nieves y yo, sino de mucha gente, dos lenguajes contemporáneos y universales. Por hacer un poco el chiste, ayer me supongo que fue una forma exitosa y agradable, como bien nos han comentado, y esperemos que esta, que es una especie de segunda parte, utilizar el lenguaje del cine, pues dicen que las segundas partes nunca son buenas, excepto el padrino. Bueno, pues vamos a pensar que sí y que va a continuar el mismo tono de ayer. Bueno, la verdad es que a Nieves la conozco desde hace hoy muchísimo, me imagino que como la mayoría de vosotros que estáis aquí, vosotras, y bueno, pues para mí hay algo, siempre hay una especie de hilo de complicidad, de compartir cosas que están siempre unidas por palabras como poesía, cultura, compromiso, y yo creo que son palabras que están, o que definen muy bien a Nieves y a Lorena. En este caso, y en los dos libros, no me acuerdo cuando vimos un reportaje en el suplemento de ese estudio, pues ya se lo dije a ella, que independientemente de la repercusión, que está siendo mucha a nivel estatal, creo que era un estudio absolutamente valiente, que había que decir las cosas que ahí se denuncian, que muchas veces se constatan, se certifican con datos, y que probablemente hubieran quedado ahí en una especie de nube, no precisamente la de Internet, y por lo tanto sin comunicar, o por lo menos sin constatar en negro sobre blanco. Y la verdad es que todos los que nos movemos en el tema de poesía y los medios de comunicación, ya sabíamos que eso existía, o que ha existido de una manera más acentuada durante años. Premios que extrañamente, las voces de las mujeres no estaban ahí, jurados que están compuestos todos por hombres, etc. Bueno, me imagino que de eso habéis hablado ahí. Todo eso que tiene una traducción, pues que para mí Nieves Alvarez es una persona, ya se lo he dicho muchas veces, y creo que lo he escrito, una persona no solamente activa, sino sobre todo una activista, es una persona que utiliza las palabras, todos los lenguajes del arte, y todas las personas a las que pueda convencer y arrastrar con ella, yo he sido muchas veces una de ellas, a mí me intentan engañar todos los días, porque eso va en la profesión periodística. Pero bueno, uno ya tiene a lo mejor sus mecanismos de defensa, pero yo con Nieves, cuando me llama, siempre me dejo ir, incluso he tenido que salir a un teatro a hacer allí, pues no sé, prefiero no definirlo. A bailar. Sí, pues casi. En este libro, Tremor de polvo rojo, temblor, hay unas citas, yo creo que es una especie de formación, de formación profesional que tenemos todos los que escribimos, y nos gusta hacer referencias o citas por creencias, por pasiones, y porque sabemos que eso puede marcar bien aquello de lo que vamos a hablar. Os voy a leer las citas que pone en este libro, y que además yo creo que simboliza muy bien ese intento de abarcar siempre que tiene Nieves Alvarez en todo lo que hace, es decir, de complicidad y compromiso con las personas que están cerca, y de voz o de altavoz con las personas que puedan estar lejos, es decir, que a ella le gusta tanto lo universal como lo pequeño, lo global como, vamos a decir, lo privado y lo íntimo, que no son nunca contradictorias, sino más bien complementarias, o del cosmos al microcosmos, o podríamos decir de lo joven y de lo actual, y del presente y de lo inmediato, de la inmediatez, a lo que es lo veterano y a esa palabra que solemos utilizar mucho los poetas, o la gente que escribe poesía, que no es lo mismo, que se llama siempre. Entonces ella, por ejemplo, en este libro lo introduce con unas citas de Shakespeare, en este caso Hallett, que dice así, Extendido sus ropajes en el agua, salía a flote cual sirena, y cantaba estrofas de antiguas canciones, inconsciente del peligro o como hija del agua, acostumbrada a vivir en el propio elemento. Pero, ya os decía al principio, y luego en unas notas que os leeré, creo que ahora más se explica, ha utilizado el cine como metáfora y como una especie de eje en el transcurrir de esa crónica, desde los primeros poemas hasta el colorario. Y entonces introduce también una cita de un cineasta, al que, por cierto, se le ha acusado, entre otras cosas a veces, de machista, ha tenido varios conflictos, me imagino que lo sabéis en Cannes, por ejemplo, que es Las Montrées, y de una película que era maravillosa, donde estaba el teatro dentro del cine, que era Dogby. Y dice así la cita, los atarreados minutos se volvieron atarreadas horas, y estas atarreados días, pero mientras la porcelana se pulverizaba en el suelo, era como si fuera tejido humano el que se desintegraba. Y después, volviendo otra vez un poco a lo de joven inmediato, poesía a lo mejor más cercana, que eso tiene también su trampa y nos llevaría para otro debate, y una voz un poco de siempre, por cierto, la de una mujer, bueno, en este caso van a ser dos mujeres, de una de ellas que estuvo además en la Magdalena en los últimos años, y que a veces estaba oculta porque tenía como pareja a otro poeta, como era Félix. En este caso hablamos de Pac Aguirre o de Francisca Aguirre. Entonces, las dos citas, una es de Juana Castro, es de su poema Los cuerpos oscuros, y dice así, El mundo es tan pequeño, tres pasillos y un cuarto, a la una el almuerzo, la vida, la vida de tus ojos, que miran traspasando paredes más allá de los cuerpos. Y la de Pac Aguirre es de historia de una anatomía, probablemente porque no podía ser menos teniendo en cuenta el libro que ha escrito Nieves Adárez. Y dice, ¿en qué lugar de nuestro cuerpo nace y muere esa flor venerosa que siempre está dispuesta a cantarnos la balada de lo imposible? Bueno, mejor que la autora nadie para, dijéramos, hacer el preludio, o el marco, diría yo, mejor, del libro. Y no en este caso poetizando, sino haciendo toda una declaración de principios que hace con una especie de, vamos a llamarla anotación, de hecho ella la llama cifras, porque hay datos y números, cosa rara en un poemario, pero que en este caso está totalmente justificado. Os lo leo porque es corto y porque, por mucho que yo dijera algo así en plan militante, creo que es mucho más evidente y más elocuente estas palabras. Desde 1999, año en que tenemos estadísticas oficiales, a 28 de diciembre de 2017, ahora habría que sumarlas de estos primeros meses, han sido asesinadas en España 1.139 mujeres. Según datos oficiales, las organizaciones sociales elevan esta cifra considerablemente en el entorno, estamos hablando del entorno doméstico. Yo estuve allí, fui la protagonista de una película de terror que duró tres años. Estuve allí y sigo viva para poder contarlo. Este poemario es una deuda pendiente que tengo conmigo misma y con todas las mujeres maltratadas desde hace demasiado tiempo. Surge cuando han transcurrido ya 46 años. El tiempo es suficiente para dejar reposar la herida, porque nunca se cierran. Y poder contarlo con esa pasión serena que solo proporciona los años transcurridos, pero con la visión entera de cada fotograma, cada intento de huir, cada dolor interno, cada miedo, cada palabra inútil, cada sentimiento destrozado. Fremor de polvo rojo, también podría llamarse el día que él me mató, es un intento de presentar una realidad que mata, hiere y deja secuelas de por vida, sin que al parecer podamos evitarlo. O tal vez sí, luces, cámara y acción. Bueno, pues detrás de esa acción hay un primer poema que se llama el preámbulo sobre el eje Z y solo leo los dos últimos versos que me han parecido maravillosos y que creo que es lo más, vamos a decir, transparente, elocuente de que es este libro. Y dicen los dos últimos versos solo queda una imagen por rodar, tu sangre salpicando la pared. Bueno, también hay que decir, aunque no esté aquí, que además es, vamos a decir, corto pero contundente y bastante interesante, que el libro lleva un prólogo de Cecilia Aquilez y os leo las últimas líneas que también me parece que aportan muchísimo a lo que, por tener una visión general de este poema. Estos versos de nieves, dice Cecilia, cuentan mucho y suman más justicia en modo imperativo. Hay que escribir la hora de la muerte. Hoy no ha amanecido aún. Mañana, quizás tengas que trepar el pozo para poner la tuya junto a una fecha en una lápida. Hay un memorándum infinito de mujeres que también tuvieron miedo. A la Mari la mató su Paco. Ya no recuerdo el número que hizo en la larga lista de esa vergüenza. Este libro tiene su nombre y todas las señas de identidad de muchas mujeres. Para que te acuerdes, para que no olvides, porque el olvido sigue matando. Por lo mejor, declaración de principios que esa, creo que imposible. Luego os voy a leer al final de mi intervención, al margen de que, bueno, por supuesto, os cuente cosas nieves y de que lea poemas, os leo un poema que a mí me parece, bueno, que me ha llegado más o que me parece maravilloso. Eso no significa ni que sea ni mejor ni peor, pero que me parece que es muy rotundo. Y un reflejo bastante certero del lenguaje que tiene este poemario que es muy coherente y que hay que leer. Yo creo que la mayoría de poemarios, incluso los clásicos, se pueden leer de atrás a delante, de adelante a atrás, salpicando, cogiendo un libro un martes a la noche y otro un viernes por la mañana y sobre todo coger el libro o el autor de poemas, aquí por ejemplo que hay varios, en función de cómo son tus emociones o cómo te encuentras en ese momento. Yo creo que esa es la grandeza de la poesía. La poesía no es una narración que tiene un principio y tiene un fin. Yo creo que es una especie de estado emocional latente que está ahí y al que puedes acceder en cualquier momento. Hoy, como se ha muerto Philip Roth, voy a leeros unas notas, no os asustéis, no son muchas, haciendo una especie de retrato mezclar de lo personal de Nieves con lo que me ha parecido en el libro y la encabezo con una cita de Philip Roth que era había aprendido lo peor de las lecciones que puede dar la vida, la de que carece de sentido. Bueno, los poemarios, los poemarios, los de Nieves Álvarez siempre son militancia quizás porque la poesía social o no debe fundir emoción y compromiso. Luego ya llegarán las etiquetas y las catalogaciones. Lo importante de Nieves Álvarez es que lo que hace expresa, manifiesta, dice, es fruto de una conciencia activa, activista, que os decía antes, que surge de la necesidad, la de implicar, la de buscar cómplices creativos, la de dar voz, la de amar, quizás este verbo hoy vacío que aglutina a todos los demás. Iniciáticos y reveladores, convocación de descubrimiento y certificado de creación, sus poemarios, de intrusos en el tiempo, que fue uno de ellos, a este que nos ocupa, introducen la palabra en la espera de la vida y del propio poema. Ella cita, como os he dicho, puede ser a Sésped, a San Juan de la Cruz, a Luis Rosales en algunas ocasiones, a Caballero Bonar. Ella traza fragmentos de espiritualidad y estancias poéticas e imaginativas, como también aquí, aunque el tema puede inducir a lo contrario. Intensidad, fuerza, tono confesional, ausencia de pretensiones gratuitas, su vocabulario cultural abarca, ahora estoy definiendo un poco más a la persona que conoceis socialmente, desde el lenguaje poético a las impulsiones multidisciplinares. Su inquietud creativa y cultural se ha plasmado iniciativas colectivas, ciudadanas y dispositivos. Otro volmario, que aún no recordaréis, fue, desde todos los nombres, abecedario del olvido. Otra vez, la memoria, el olvido, la necesidad de recordar. En el que abordaba el tema de la memoria histórica y en paralelo, ella prosiguía con sus labores de territorios, como el vídeo, las muestras híbridas, los lenguajes mestizos, donde poesía, artes plásticas y racitales confluyen como una expresión pública. En esos libros que he citado, aparecía, por ejemplo, el reflejo de la sinrazón de las guerras y los autoritarismos, que han arrebatado a muchos, a un ser querido. Lo dedicaba a aquellas que, aunque hayan tenido la fortuna de no perder a nadie en esas lamentables y inhumanas circunstancias, eran capaces de ponerse en la piel de que se han sufrido o sufren esa inominia, a personajes derrotados y humillados, como son los amantes separados por la guerra, las mujeres solas que se quedan en el pueblo tras la partida de los hombres al frente, la anciana que acaricia el envejecido vestido de novia que nunca pudo estrenar, los niños obligados a dejar de ser niños, la madre que relee las cartas enviadas por un hijo soldado, el nieto firme en sus convicciones que investiga sobre el paradero de su abuelo, la maestra de la república depurada tras la guerra, su marido el escritor asesinado, el escritor actual que dio su amor a las letras a aquella vieja maestra, los maestros por cierto siempre hay que bueno, habría que dejarles un gran homenaje en este país que creo que son los más olvidados, la anciana rodeada de recuerdos para la cual el tiempo se detuvo un día, etcétera, etcétera. De algún modo su escritura, la de entonces y la de ahora, está unida por un calidoscopio del dolor silenciado, a algunos le robaron la vida pero nadie tiene derecho a robarles la memoria o la vida continúa a media voz y la herida del tiempo le rasca la verdad a la conciencia. Bueno, Tremor de polvo rojo o temblor ¿qué es? Es un intento de rodar la muerte sin imágenes o con las imágenes de la poesía que a veces son más potentes que las del cine. Un traveling sobre la no muerte. Tremor de polvo rojo es un diario de heridas y horror, un resquicio para nombrar, una cicatriz que nunca se borra del todo. Este es un libro testimonio, un libro testigo, un libro ojo, un libro otro que mira, nos mira y refleja. Por utilizar, salpicando algunos de los epígrafes o nombres que ha puesto a esa especie de discurso secuencial que tiene el poemario. Rotación sobre el eje, obsesión, miriadas de espanto, confesión y catarsis pero siempre poesía. Exterior noche Hay contundencia, imágenes, luz, proyección, sombras, muchas sombras. Escenas, metáforas y a pie de realidad ecos, apuntes, lo cotidiano, la prosa del miedo, el silencio, los interrogantes, la culpa. Planosecuencias Hay rumores e invisibles, cuentos ocultos, estancias trasmedidas, perversión, horror vacuo. Escena 24 que es otro de los puntos o de los núcleos centrales del libro. Descripción negra, cotidianidad oscura. Hay una parálisis que sólo la crónica poética, el rigor del calendario, rompe por cansancio y monotonía de la novida. Epílogo. La mujer, la persona, la criatura, fundidas en un horizonte que se disipa en la luz mortecina y recobra su pulso y su figura en un cuaderno de bitácora de piel de huellas que alguna vez intentaron ser borradas de heridas y cicatrices, sí, las mismas, igualadas en su impotencia. Con horario, las palabras nieves sí cuentan, narran, te narran y se tienen en cuenta, nos tienen en cuenta. Se golpean y nos golpean, mutan en versos, modelan el silencio, cambian los morados por historias y las voces por significados. Colofón. La palabra insolente siempre debe serlo, planta cara al miedo, desafía a lo cobarde, rima con la prosa más atrevida y rumia un territorio donde mujer, persona, ciudadana, voz, cuerpo y emoción superan la cifra, señalan las historias pequeñas y la historia grande y revelan esa última negación que es espada y otra vez palabra. Este es un libro cámara en cuyo traveling se transparenta la denuncia y la rebelión. En sus planos secuencias se encadenan las crónicas, los hechos, los sentidos partidos y las emociones inválidas y en cuyo montaje nace una película Existencia que combate las fugas y abraza los instantes de vida. Y aún así, Nieves, en este caso, cineasta de palabras, directora de verbos, poeta de contrapicados, voz secuenciera, monólogo interior de todos los exteriores, noche, han sufrido y sufren algunas mujeres, no revela que en las elipsis reside la voz entera. Y os leo el poema, así que os decía antes, que en realidad, como creo que ha quedado reiterado, todo el poema, no deja de ser una secuencia, en este caso, es la número 10 de las escenas que van encadenadas. Y dice así, aunque yo lo leo de pena. Hay que decir que el poema, siempre a su derecha, dijéramos, que en cuanto a composición gráfica, luego lleva como una especie de diálogo que sería el paralelismo o la correspondencia de lo cotidiano, no lo que se expresa de un lado poéticamente y otro lo que se traduce, lo que en un guión cinematográfico sería lo que tienen que pronunciar unos y el contexto. Como os decía, escena de Civa. Los días de diario, los días de diario, en lugar de las cosas importantes, el trabajo, la ropa, la comida y la tristeza y él. ¿Dónde está? ¿Sigue aquí? No quiero ni mirarlo. Los días sucesivos, las palabras no dichas, el vino, el viento, el agua, la dama blanca, el flash, la incomprensión interna, los muebles apiñados en cada parpadeo, el zas, en la barganza y en el vientre, la mirada salvaje, la espera sin espera y un lugar que se oculta del temor. Mi niña, ¿dónde estará mi niña? Que mi niña no sepa lo que pasa. Es ella y él, tú y yo, el tiempo de las dudas, un camión que recoge los problemas, la fuente que vomita incertidumbre y el no querer saber lo que se sabe. Es una calle gris, fría y oscura. Los perros adivinan el momento para salir al paso de quien pase, mientras pisa la prisa el botón de la muerte. Se escucha una sirena, silba, ruge, alza la voz con fuerza en los semáforos. Es la vida que llama con urgencia en un hilo de voz. Tal vez venga por mí, tengo que hacer la cena. Se han repartido todas las palabras, nadie más puede hablar. Yán, me va a plui. Estoy muerta, quisiera descansar. Dentro de la oscuridad sabe a amargura, el vino, al salfumán y el miedo es odio. Quisiera descansar, ¿estaré muerta? Las mujeres de llanto esconden ojos entre las manos frías de la noche. Estoy muerta, quisiera descansar. Los horóscopos mienten cada día, no saben lo que duerme en el tercero. Quisiera descansar, ¿estaré muerta? Pero no pasa nada, la fiesta no se agota, los disfraces ocultan los sonidos de los gritos de mando. Estoy muerta, quisiera descansar. Bueno, gracias. Bueno, cuéntanos. Muchas gracias, Guillermo, de verdad. Muchas gracias porque he estado casi todo el tiempo emocionada por las palabras tuyas, porque sabes que es verdad esa complicidad que la que has hablado existe yo, respeto tu trabajo muchísimo y tu poesía también y cuando tú tienes tiempo y escribes un buen artículo de Agosto de Erte y toda esa prisa que a veces no te da tiempo ni a respirar, pero eso es lo que pasa en todos los trabajos. Así que yo te agradezco por eso, porque tienes mucho trabajo que hayas podido venir acá y estar con nosotras y con dos nosotros en este momento y también gracias a la página y no hay nadie por ahí, ya se lo he dicho en privado, ahora también lo digo en público, ¿no? Así que, sí, he escrito muchos poemarios, he escrito muchísimo, pero creo que uno de los los dos últimos poemarios que he escrito han sido los más duros de escribir y los que más me ha costado sacar a la luz, ¿no? De este tema, de la violencia doméstica, ya hice una investigación, aquí está María Ángeles que me ha ayudado mucho, varias asociaciones de mujeres me ayudaron, hice una investigación a más de 100 mujeres a hablar de sus maltratadores, de las personas que las habían maltratado, algunas veces fue muy duro porque es muy duro escuchar aquellas declaraciones tan tremendas, ¿no? Como una mujer que no se atrevió a decírmelo en directo después de que habíamos estado tres horas hablando y me dice, me llamó por teléfono y me dice, te voy a decir una cosa que me dio vergüenza decirte cuando estábamos allí. A veces mi marido iba al váter y después de hacer sus necesidades cogía una escobilla y los excrementos lo rociaba por todo el baño y decía, ¡ala, cabrona, entra y límpialo! Eso es tremendo, aparte de lo físico, lo psicológico y todo eso, ¿no? Y esa mujer que me contaba eso llevaba treinta y tantos años aguantando a esa persona. Estos dos poemarios han sido duros porque han salido muy de dentro, han sido cosas que hablaban de mí misma, ¿no? La poesía tiene esa virtud de normalmente hablar de uno mismo, ¿no? Así como la novela suele contar lo que pasa en el exterior, la poesía es siempre algo muy interior y esta investigación pues es un, vamos a decir, una pistola de lucha, ¿no? un arma, no una pistola, que no me gusta verla, un arma de lucha y entonces estuve dos años y pico trabajando, no este, sino ese, descubrí lo que se sabe, y está hecho desde ese conocimiento del instrumento pero emocionalmente no es tanta la implicación. En este caso concreto que estamos hablando, ha leído Guillermo un pequeño texto que escribí, ciertamente yo estuve allí, en dos ocasiones pensé que me mataba esa persona que una vez dijo que me quería, ¿no? En una ocasión me agarró el cuello y estuve una semana curándome de eso. Hace cuarenta y tantos años de aquello y todavía mis problemas de garganta proceden de entonces. y otra vez trajo a la casa una pistola y dijo hoy es día de tu muerte y me apuntó y yo me hice pis encima y disparó, pero disparó por la ventana y era de cogeo, solo quería humillarme, ¿no? Aquella vez fue diferente. Así que cuando hice la anterior investigación quería exorcizar esos fantasmas escribiendo unos relatos de las personas que no era yo sino las otras personas. Y aquí he querido contar el día de la muerte porque yo podría haber sido una de esas mil y pico personas que mueren a más de sus maridos de quienes dicen que las quieren, ¿no? Y entonces me costó mucho escribirlo, me costó mucho dar el punto final, pero el punto final es más optimista. Es optimista en cuanto a que hay una mujer en el colofón María Ángeles Pérez López que es una gran poeta de este país ha estado nominada al Premio Nacional de Poesía en más de una ocasión pues habla de Ana Orantes que fue aquella mujer que salió en televisión hablando de que le maltrataba al marido y le prendió fuego y la mató, ¿no? Entonces pensé que era verdad que este maltrato en el hogar es una película de terror. uno vive atormentada. En ese estudio que hice de ciento y pico mujeres que hay ese pequeño libro de relatos que se titula Platos rotos había algo en común a todas las mujeres que me di cuenta que también era en mi caso. Era el terror, el miedo terrible, o sea, el sentir que hay ruido en la puerta y que alguien ha metido en la cerradura. La llave es sentir que dentro de poco puede ser que te peguen una paliza o que te digan cualquier barbaridad o que no lo cuentes. Y ese es un miedo que todo el mundo tenía. Entrevisté a personas de diferentes niveles educativos y económicos y todas tenían el mismo denominador común, ¿no? El miedo. A veces, dice, cuando ya me había dejado de pegar decía, bueno, menos mal. O cuando me quería violar pues cuando terminaba olí, menos mal, ya se acababa, ahora ya se duerme, ¿no? Pero el miedo de estar esperando horas a que venga porque no se sabe cuándo va a llegar es lo más terrible. Voy a leeros dos poemas, dos o tres, o cuatro, o muchos, no muchos. Yo tengo una curiosidad. Sí, pues entonces antes vamos a hablar. No, igual. Deberíamos hablar. Y también es cierto que es mejor que si alguien tiene alguna pregunta la haga ahora y luego le... No, yo lo que quería era que a lo mejor tampoco ha quedado claro los apuntes que hago yo de mi lectura. Lo que quería es que contaras que a mí sí me sorprende bastante por qué la estructura cinematográfica para un tema así y luego también por qué lo han hecho otras personas, otros escritores, otros autores, muchos simplemente como catarsis, pero a lo mejor te hubiera sido más fácil hacer una serie diario que no... Diario de aquella época. Sí. En aquella época. En aquella época llegué a un momento en que no sabía quién era. Yo pensé que no salía de allí. Yo salí de allí con ayuda que es la única forma que se sale. Pero el miedo mío era doble. Uno, miedo al maltratador y otra, miedo a mi familia que acababa de perder un hijo con 21 años en un accidente de moto y yo que tenía 22 años desde el segundo día de casarme e irme a Alemania fui mujer maltratada durante tres años prácticamente. No quería contarlo. Era una cosa terrible en aquella época. Estamos hablando de los años 70, primeros años 70. Era algo terrible tener una hija que se separa del marido y todo eso y yo no se lo quería infligir a mis padres. una gente humilde que había dado todo para que tuviésemos estudios mi hermano y yo y mi hermano murió cuando terminó su carrera en un accidente de moto y yo me iba a separar. Eso era lo más terrible. Total, que yo aguanté debido a el miedo que me daba que mi familia sufriese. Y escribía cosas en aquella época igual que siempre pero yo el diario realmente lo hice cuando estudié. Tenía un diario que hace poco un primo mío me dice ¿sabes que tengo un diario tuyo? Yo vivía entonces en un pueblo que se llama Mengoría muy cerca de Ávila ya llevo cuarenta y tantos años en Cantabria pero previamente viví unos años en ese pueblo y después también viví unos años esos tres años en Alemania. Entonces no hice el diario del terror que también podía haber sido y de todas maneras se podía haber fingido aquí el diario ¿no? Que es lo que me quedabas preguntar. Me parecía que la técnica de la película me daba esa oportunidad de hacer una escaleta como si fuese una escaleta que yo la utilicé mucho cuando tuve el programa de televisión fue un tiempo creo que tres años que tuve ese programa Consumilandia y hacía una escaleta inglesa que me decía el productor que era muy interesante que es eso en un sitio ponía lo que había que decir y en otro sitio como había que comportarse de hecho tenía cuatro partes este solo tiene dos y me parecía que había que darle voz a la mujer que está muriendo y a todo lo que hay alrededor de la mujer que está muriendo pero no en el poema sino como aparte así que encontré que esa era una buena solución aparte como os he contado lo malo tengo que contar lo bueno aquí está mi Miguel que me acompaña hace cuarenta y tantos años y que es la otra cara de la moneda no he podido encontrar a nadie mejor o más buena persona no puede haber en el mundo ciertamente y que me andó muchísimo todavía como actor invitado a la película no, no vengo a decir que yo el cine le he descubierto por él Miguel cuando estudiaba quería ser cineasta de hecho se presentó a la escuela de cine porque quería hacer películas pero no le dejaron porque era muy joven entonces se puso a estudiar otra cosa bueno creo que no ha dejado de estudiar este hombre excluye a toda la vida siempre estudia cualquier cosa ahora acaba de venir de Mauricio y se ha hecho seis meses de un máster sin título que algunos estudian y no piden el título otros no estudian y no piden bueno pues se hace se ha hecho un máster por la por Naciones Unidas para hacer un trabajo sobre los plásticos es decir que he tenido mucha mala suerte cuando tuve aquel maltratador maltratador y socópata porque era realmente muy fuerte lo suyo hubo una época que le dio por la droga que yo no lo sabía entonces porque era una ignorante a ver había estado estudiando en las teresiales en un policía interna toda la vida y cuando salgo de ahí me encuentro con un señor que era todo a movilidad y me traía a miñequito el amor romántico lo peor del mundo esa es la mierda más grande que existe que es mentira el amor romántico es una mierda entonces ¿qué pasa? pues que el tipo era un adulador y un vamos que yo era la maravilla del universo pero el sinvergüenza no me dijo que era todo mentira cuando me casé me enteré es que esto no es el poemario pero no importa yo he venido a confesarme me voy a confesar no pero es que el tipo era un engañón así que dijo que había estudiado periodismo ¿verdad? a su padre se fue bueno él vivía en Ávila como nosotros se fue a Madrid a estudiar periodismo compró los libros del primer año se estuvo cuatro años y no se matriculó porque no podía no había hecho la revalida de cuarto y ¿sabéis lo que se dijo? a Sergi Goló primero en Madrid y luego en el Levante entonces se ligaba a las nórdicas y le pagaban todo porque era no tenía vamos Miguel es cien veces más guapo que él vamos pero no no pero vamos a ver las cosas como son era un tipo era un tipo ¿por qué me por qué me llegó a mí esto? porque yo tendría que haber conocido cómo era ese tipo ¿no? no lo conocí porque estuve interna en un colegio de monjas y no me prepararon para la vida me prepararon para la tontería ay, 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 ay cariñitos cariñitos es que se enteró me investigó me investigó supo que me gustaban las muñecas que me gustaban que iba todos los días con una muñequita por favor que no y voy a decir un poco más atrás yo tenía un amor platónico en mi pueblo que era un chico que me estaba enamorada de él pero que desde 12 años y entonces este hombre como este psicópata pues me rondaba y yo no le podía hacer caso porque yo estaba enamorada platónicamente de otro y un día dice tú a mí no me quieres afectar que te pague la esa pero yo he hecho la mili con uno de tu pueblo y va y me dice el nombre de mi amor romántico de hoy siéntate aquí por favor es lo que estoy diciendo amor platónico otra mierda el amor tiene que ser efectivo no voy a decir una barbaridad porque estamos en petit comité si hay que follar se folla pero esta tonteriura no porque luego te enteras de cómo es y vamos yo tengo un disgusto enorme así que yo no sé si he contestado a tu pregunta y a las preguntas que podéis hacer pero ¿me veis como estoy de feliz? esto lo ha conseguido Miguel porque los primeros años de mi vuelta fueron durísimos yo me volví a este país después de que ese psicópata me diese una paliza que me duró seis meses en curar con una periostatis aguda varias costillas rotas creyendo que me había otra vez me iba a pasar algo gordo y yo no me quería volver porque tenía le tenía un miedo terrible y no decía nada porque su padre y tú cuando te vas y cuando te vas mi hijo allí solo y ya me dijo el médico que me trataba yo dije ya me había caído del avión porque venía con unos dolores horribles y el médico que me trataba dice esto díselo a los padres porque si no se van a creer que tú estás aquí de cachondeo y no me fui por eso entonces esto me ha costado mucho sacarlo y afortunadamente esto se cura cuando tienes mucha tenacidad tienes ayuda exterior y también tienes una persona a la que quieres y que te quiere si no es imposible y os voy a decir que hoy en día con 70 años que voy a hacer esto es de hace 20 cuando tenía 20 y pocos hoy en día yo veo dame tus ojos ¿cómo era eso? te doy mis ojos y algunas películas de esa Miguel es testigo estoy temblando llorando casi toda la película porque se representa otra vez no se cura esa herida no se cura igual que el alcoholismo no se cura o sea si bebes otra vez te vuelves al cuerpo ¿alguien tiene una pregunta? o leo pues ¿no? tenéis todo claro es que a las mujeres nos engañaron porque decían que íbamos a ser reinas reinas de qué y de quién de la monería no hay mucho hay mucho que hablar de esto pero hay una parte que tiene culpa la iglesia mucha porque tenías que conformar y sufrir sin lo que te ira aguantar otro la tiene Pemán porque decía Pemán decía que las mujeres no tenían inteligencia porque Dios en su infinita sabiduría no nos la había dado puesto que no la necesitábamos necesitábamos solo cariño para cuidar a los nuestros eso ¿sabe? y otra culpa la tiene la política que en todas las épocas de la vida no han sido capaces de darnos la dignidad que necesitamos y todos esos políticos que hay ahora y que han hecho históricamente tienen que reflexionar seriamente porque somos la mitad de la población y no se puede ningunear a la mitad de la población no se puede consentir que en este país haya más asesinatos de mujeres a manos de quienes les quieren que de ETA o sea ETA que ha sido la repa y se ha gastado un dineral que es verdad que ha sido una clara tremenda pero hay menos muertos o sea a mí no llega a mil y estos son pasan desde menos tiempo o sea es que ahora ya estoy otra vez con su entrevista conmigo es incorregible hombre a mí me gustan ellos porque cuando vas a entrevistar a alguien normalmente tienes que hacer 25 preguntas para que te diga algo a mí desde hace una ya estoy a mí esas son las mejores entrevistas ay que pena no que muchos rollos dicen tal vez estuve y desde que nací muerta pues entonces voy a leer el primero este poemario para los que les guste la poesía es decir que yo siempre escribo normalmente escribo en verso blanco el verso blanco es el que no tiene rima pero tiene ritmo y el ritmo se hace contando las las sílabas siempre utilizo las más rítmicas que son 7 y 11 y poniendo los acentos rítmicos en la sexta y en la décima eso es una forma de que suene al oído bien pero sin que pegue como dicen las niñas ¿no? en el colegio es decir que haya rima eso yo como no estudié lengua y literatura después cuando quise escribir en serio pues hice varios cursos pero sobre todo hice uno que fue en casa yo sola con un libro que es un libro de la métrica española y todos los poemas todos los tipos de poemas todos esos me los hice hasta que me gustaba como quedaba hasta la sextina ¿verdad? entonces yo escribo sonetos tengo algún libro un libro que tiene varios sonetos pero una vez que conoces todo veo que para mí el mejor es el verso blanco ¿no? que no es libre porque tienes que darle vueltas aunque como hay un amigo mío Juan Ramón Barat y yo a veces vamos a hablar en decasílabos o vamos a hablar en decasílabos tú ya tienes el oído pillado y te sale solo no hay que hacer mucho esfuerzo ni para poner los acentos ni para nada entonces en cuanto a esto hay una primero preámbulo que es cuando te cuentan que es el panorama en el que se va a transcurrir la película hay otro segundo que también os voy a leer que te dice cómo está la mujer dónde está esa mujer que va a ser la protagonista y después leeré un par de ellos más y ya os mandamos a casa preámbulo sobre la ejeceta la vida esa película de miedo que cambia de escenario de paisajes actores atrezo director de una escaleta múltiple de fracasos y logros imposibles es el guión el mismo siempre el mismo al final muere el protagonista a veces sin embargo las escenas ofrecen momentos lujuriosos romanticismos cómplice de errores en los versos como muestra una toma comienza con un plano de recurso camisón en el suelo zapatos de tacón botella de champán perlas corbata imagina un hotel en París joyas dinero lujo sobresaltos amor eterno gloria plástico de felicidad carmín confeti y finge la pantalla en su metraje se ríe en la secuencia sientan plaza hacen norma los cánones de ritos y de cuerpos que empalagosamente llenan retina cumpliendo la canaria misión de las estatuas descolocada al gremio de los vivos cuando vuelves a casa vira el plano salta lo que te espera y todo se termina solo queda una escena por rodar tus años se picando la pared es decir es siempre este primer poema es el que te hace un resumen de lo que está por suceder en la película que es un recurso que se hace también en el cine muchas veces la escena 1 te pone en situación de donde vive esa persona o donde está exterior noche es de noche hace frío la de un perro las calles suenan música de jazz un portero se duerme despiertan las sirenas del servicio de guardia y los insomnes bailan en el ordenador un bar hace perdón un bar abre sus puertas a los tristes los restaurantes cierran las persianas hacen caja vacían la basura y dejan que respire la despensa de ayer la muerte merodea entre los coches la vida se desvive en el país una mujer camina muy despacio se detiene a intervalos regulares da la vuelta se para y cambia de opinión su destino es incierto sus pasos silenciosos para volver a casa es necesario el valor que no tiene que le angustia y el amor que ha perdido un borracho la observa un vigilante enciende su taquilla el maullido de un gato la redime y las voces de alarma son un blues tras pensarlo cien veces retrocede saca el ipad y marca su destino escenario de un miedo de mujer ahí tenemos a la mujercita que se va a su casa sin saber lo que le espera las decisiones que tomamos afectan para bien o para mal a todo y desde luego a nivel personal estas decisiones a veces son muy incorrectas porque bueno esto se va a arreglar en este tema muchas veces pasa eso esto se arregla bueno este y como nos han dado el amor romántico tú no te casas con el que te casas o no te gustas con el que estás sino con el que tienes tú en cabeza y si no es así dice ya le he cambiado no es verdad aquí no se cambia ni la gente no pero no y luego vienen los temas empieza esto empieza siempre con el ninguneo el libro primero de ayer que decíamos viene con el ninguneo del olvido de no excitarte de tú no eres nadie de aquí bueno no no para qué sirve si la poesía de mujeres la mujer en la madre dicen tonterías somos muñe 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 somos poetisas que es lo que se decía antes las poetisas que siempre se dijo despectivamente de las poetas porque escribíamos tonterías según ellos decían que escribíamos de las florecitas de los hamburguesitos de todo eso claro como no teníamos cerebros sino solo sentimientos mira el pemán pues pues eso viene ahí lo primero luego viene el que te aguantas porque te han enseñado que tú tienes que aguantar porque porque la religión te había dicho que era así tu madre hija mía algunas veces hay que sufrir pero los hombres son así no mi normal yo en mi casa mi madre tuvo la suerte de tener un Miguel en casa que no se llamaba Miguel pero que me da igual yo quería leer uno que no tenía que haberlo señalado esto siempre me parece tan feo que lo he dicho del mundo y lo hago yo ya está voy a leer uno que es la primera torta porque primero te ningunean luego te dicen por ejemplo este señor bueno este besiocópata del que os he hablado pintaba muy bien del estilo clásico era artista tiene cuadros en museos y esas cosas y pero como no había estudiado pues pero yo como escribía pues él también escribía y una vez se convocó un concurso en Alemania y yo dije me voy a presentar a este concurso dice yo también entonces escribió él un texto y yo escribió otro texto dice ah pero el tuyo lo firmo yo ¿eh? ¿cómo? sí, sí ah va a ser que tú ganes y luego mira cómo va a quedar esto aquí pues no ganamos ninguno de los dos pero el mío recibió una mención de honor y el único que sabía que era mío era él eso me costó un montón de pecaneos ¿eh? y eso ha sucedido en la historia de las mujeres mucho muchos hombres que han firmado los textos que habían escrito sus compañeras ¿no? ¡zas! mirilla puerta llave tiemblan armarios lunas los ojos que se achican y se agrandan las palabras no dichas limpiar 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 ¡zas! por el pasillo al agujero negro cerveza sin nevera golpe nariz cocina grito cazo las palabras que faltan limpiar 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 ¡zas! el fregadero el horno la decencia humo en los dedos cigarrillo fiebre los espejos rajados dormitorio las palabras ocultas limpiar 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 ¡zas! la cena fría el tiempo detenido sábanas colcha manta y un colchón la bruja el duende el llanto las palabras que sobran limpiar 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 ¡zas! 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 y se aguanta y si no se aguanta se cae ahí redonda ¿y qué vamos a hacer con eso? voy a leer un nuevo último ya esto lo hacen mucho los poetas buenos para que todo el mundo diga a ver si lo saca ya la mayoría dice a ver si saca ya el que va a leer y él está pensando les estoy haciendo sufrir para que lo que les voy a leer que es tan maravilloso pues se van a quedar que vamos pues no yo no es por eso es porque no lo he preparado como debería así que pido disculpas quería leer uno pero como no lo encuentro ponle otro es que es uno que se llama Ojos aquí está es que los poemas también he buscado estructuras diferentes por ejemplo el del ZAS es un que trata de romper la monotonía ¿no? porque eso es lo que hacía cuando te maltratan esa monotonía de estar de todo el día diciendo es que no vale para nada es que a ver la comida es fría pero esto esto lo tiras por el lo tiraba tenías que recogerlo yo que sé no sé no vales para nada es que tú no vales para nada pero tú que te has creído maestrilla de mierda ¿no? todo eso pues pero llega un momento que te da un leñazo y te quedas ahí patrificado ¿no? ahora si se lo devuelves ya te has podido caer con todo el equipo yo no devolvía golpes pero sí palabras y eso ya sabía yo que era 18 veces más claro entonces he querido hacer esas esculturas o por ejemplo este poema que que habla del resto de la gente que está alrededor que no se entera o no se quiere enterar ojo en verso ruido en la escalera suben ojos sin nombre sin ayer las vecinas ¿qué dirán las vecinas? qué vergüenza por Dios tras cada puerta un ojo ojos en descansillos en balcones en los rumores ciegos en los jardines sórbidos con ojos flores o sin ojos flores un ojo allá y aquí dos ojos mudos en el ascensor ensalada de ojos en las plazas filas de ojos en aceras y bares la tarde es toda en ojos que no ven se nos va se nos va murmura un bata verde ¿llamamos a la jueza? pregunta un hombre traje los ojos se arraciman se dividen se multiplican vuelan titubean encuentran examinan ojos buscan ojos casi de arriba de la cómoda bajan bajan los niños ojos y palomas de mar suben los ojos de persiana azul ¿por qué me miran? ¿dónde está la luz? un golpe en la pared ojos en guardia un silbido y los ojos explosionan se disparan los ojos esparcidos en el sofé en el sofé perdón en el sofá granate en la salita gris pues gracias aquí hemos terminado aplausos 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 necesitamos una pregunta una pregunta ¿cuánto tardás en hablar? ¿de este tema? sí después ah pues los seis meses o sea yo cuando estaba allí en Alemania se lo contaba una que yo suponía que era mi amiga que tenía creía que mi marido me pegaba que estas cosas pero esa amiga fue tan tonta que era la que estaba enrollada con él y después estuvo 15 años siendo mujer maltratada porque una vez fuimos Miguel y yo a verla después de 15 años y o de más no de 20 años o 30 muchos nos dijo que a esa mía había maltratado tres a ella 15 y la había sacado todos los cuartos que tenía por lo visto nos contó que se había casado o ajustado cuatro veces cada vez con más jóvenes y con cada una tenía un hijo y la maltrataba claro era reiterativo pero yo sí se lo contaba a esta que me maltrataba y eso y que creía yo que tenía uno y eso y luego hablaba con una y había una teresiana que era una mujer valiente y luchadora majísima tengo que decir que fue la que me ayudó a salir de ahí que ella trabajaba de profesora en un pueblo y siempre daba la mitad de su sueldo a alguien tengo que decir cuando yo me vine de Alemania ya me animó y me dijo por el dinero no te preocupes porque los primeros meses cuando no tengas trabajo te voy a pagar yo el salario y lo hizo entonces hablaba sí pero estaba aquí Miguel es testigo de cuando empezamos a salir que yo no quería cuenta de nada yo no tenía preocupación miedo a todo tuvo que aguantar mucho al principio ¿no? no se acuerda mira mi hijo dice que él se enamoró antes de su padre que yo porque ese hijo que vino de Alemania es hijo de Miguel legalmente también pero biológicamente un espermatozoide despistado que no da derecho a decir que es su padre pero fue así él esto es cosas que dijo mi hijo en su momento entonces pues sí mi hijo estaba siempre pentejando en mi antes de que yo me decidiese sí entonces es que es complicado pero luego ahora lo hablo antes no decía nada ya llega un momento que casi no me acuerdo no, no es que no me acuerdo sino que no hablo no se habla de esto porque pero no es porque no quiera sino porque no me interesa no tengo ningún interés pero no tengo ninguna necesidad de ocultar esto si tengo amistad con alguien lo cuento sin ningún problema si alguien dice que tiene un problema de eso yo cuento lo mío pues sin ningún problema y ahora ha pensado que es el momento que era el momento de salir de la armada y del todo o sea esto es ya pública subasta a todas las 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 presentaciones que voy se queda la gente muy asustada el otro día estuve en Valencia y había gente con lágrimas en los ojos y vinieron dos personas a decir que ellas lo habían vivido una lo había vivido hace años y otra lo estaba viviendo y yo le dije no aguanten más va a echar todo lo mismo vamos ni un minuto más y a estas alturas de la película luego lo peor es cuando yo me vine aquí es porque yo me vine a un país en el que era ilegal estar amancebada y entonces me podían meter presa yo estaba viviendo amancebada antes de que se hiciese el divorcio amancebada con Miguel y con mi hijo y había una mujer que estaba viviendo teóricamente en nuestra casa por si venía la policía que viese que no estaba yo amancebada con un hombre sino con una mujer eso no era peligro eso no era peligrosa así que cuando salió la ley del divorcio yo fui la primera que eché la instancia y tardé un año porque a ese señor me juzgaron en el rebeldía que se llama y mandaron los erictos a Alemania y España hasta que pasó un año y ya me separé y entonces pues mi hijo si no apostaba tres años si mi hijo le dijo le dijo a una amiga qué suerte tengo porque mi madre se va a poder casar con mi padre es que claro tenía tres años Gustavo cuando conoció a Miguel y eso ya tendría a tener como diez o once o por ahí y él y él me dijo a mi tío pero hijo como dices esto nosotros no teníamos ninguna intención de casarnos y yo me dices esto y dice ay sí maja porque si viene otra y te le pita Gustavo siempre decía ya que habéis encontrado uno bueno que como son las cosas fíjate como es la cosa de que cuando era mi hijo pequeñito muy pequeño que ya digo que tenía tres años él pensaba que él pensaba que si podía haber algún problema con eso porque nos oiría alguna cosa hablar él iba a mi pueblo y no decía nada no hablaba de Miguel solamente como si viviésemos nosotros dos nunca dijo nada es que los niños son muy interesantes ¿verdad? y yo tengo que decir que nunca le he dicho nada que no diga esto que no diga lo otro nunca le dije nada pero él iba allí y ya no con mamá pasante para atrás mamá hacemos mamá y yo hacemos no sé cuánto y yo estaba alucinada y mi madre y mi hermana lo sabían pero él no lo insultaba a nadie del pueblo pues fíjate tú menudo escándalo no no es que a lo mejor manda a la policía que me la mandaron por otra cosa me mandaron por la cosa por la cosa de la lucha por el antifascista que diga esta es que lo uno tiene mucho que ver pero tengo sí tengo que decir somos hijas de lo que somos somos de lo que somos yo no me he conocido nunca sin luchar por algo y claro yo Nieves Álvarez la de Santos mi pueblo que yo soy de un pueblín pequeño de habla mingorría de ascendencia vasca pues dicen y entonces pues la de Santos y Santos era mi padre que estuvo nueve años en campos de trabajo y de concentración sin ir a la guerra y siendo una persona extraordinaria y solamente porque hacía teatro y porque era el secretario de la casa del pueblo porque era el ministro del pueblo y por eso le pusieron de secretario que había querido sabía escribir y todo eso y entonces pues nosotros éramos humildes y pobres bueno ahora durante la crisis tampoco te crees que ha cambiado la gente de la cultura se la sigue viendo muy mal sí pues es que yo recuerdo que cuando investigué para el poemario ese descubrí lo que es esa uy eh ¿qué? haberse dado el olvido que no tiene un nombre primero bueno que bueno ya no me acuerdo fíjate él mismo fue Mario no pues sí efectivamente el primer campo de concentración donde estuvo mi padre lo crearon los los nazis alemanes vino la unidad Cóndor Ávila y creó un campo de concentración y llevaron ahí a la gente el mundo de la cultura a los judíos a homosexuales etcétera o sea esa gente a la que llevaron ahí y eso eso la gente la mayoría toda la vida fíjate así que yo yo ahora que voy a hacer 70 años como os digo he hecho la lista atrás y doy por bien empleado todo lo que he vivido incluso en los malos años de Alemania porque tengo un hijo que es una maravilla y entonces pues lo tengo que tiene el 90 y tantos por ciento de Miguel porque los genes es una parte pequeñita ahora ya se ha demostrado científicamente y lo importante es la convivencia eso la convivencia y la convivencia ha sido así desde ya digo de antes de casarnos ya era su padre cuando me dijo eso me dijo Ana me dijo Ana Villazán ¿te acuerdas? sí me dice me dice me ha pedido tu hijo que ahora se va a poder casar mi madre con su padre en fin pues nada gente muchas gracias 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 gracias